La siguiente historia que te voy a contar, está basada en hechos ocurridos al señor Jorge Cruz, quien es originario del Estado de México, acechado por un agual. Soy un hombre de mediana edad, originario del municipio de Texcoco en el Estado de México. A lo largo de mi vida como camionero, me han sucedido diversas situaciones bastante peligrosas, pues a decir verdad las carreteras ya no son muy tranquilas que digamos. Esto se los he dicho en repetidas ocasiones a mis hijos, ya que en realidad uno no sabe cuándo no volverá jamás a verlos. Esto que les relataré, es algo que me dejó marcado de por vida, y que a la fecha no me he podido recuperar al 100. A la edad de 29 años, trabajaba como chofer para la línea más importante a nivel nacional en el ramo marítimo. Los viajes que me tocaba realizar eran muy extensos, ya que la ruta que me correspondía era de las más pesadas. En esa ocasión cuando llegué a la caseta de Tlalpan, me di cuenta que casi no había camiones parados ahí, por lo que me dispuse a parar un rato para descansar y cenar algo. Al llegar a la cachimba, que es el nombre que se le da al lugar donde se reúnen a comer los traileros, saludé como de costumbre a mi amiga la dependienta, y le pedí de cenar. En medio de la cena me di cuenta que mi amiga estaba hablando con una muchacha. Esta era muy joven, a lo mucho le calculé algunos 19 años, de mediana estatura, su pelo negro y chino. Esta vestía una falda de mezclilla con una blusa blanca, además de traer puesta una chamarra en color azul. Todo esto lo recuerdo perfectamente. Terminé de cenar y me paré para ir al baño. Pasados algunos minutos regresé, y escuché que mi amiga le decía a la chica, es de confianza no te preocupes, no creo que se niega a llevarte. Me acerqué a mi amiga en aquel momento para pagarle la cuenta, pero la chica se retiró en ese momento de la barra. Antes de que yo dijera algo, mi amiga de inmediato me dijo, no seas malo, puedes llevarla, va a la ciudad de Cuernavaca. Lo pensé por algunos segundos antes de contestar, pero como vi que mi amiga había estado platicando con ella, supuse que no habría inconveniente alguno, por lo que acepté a llevarla en el trailer conmigo. La chica en ese momento se acercó a nosotros sacando unas escasas monedas de un pequeño morralito, que la verdad tan solo de verla sabía que no alcanzaba para gran cosa, por lo que le pregunté que si ya había comido algo. Ella tímidamente respondió que no. Sin más comentarios le pedí algo de comer con mi amiga, pero ella dijo que no, que solo se llevaría unas abritas para el camino. Pagué la cuenta y me despedí de mi amiga. La chica salió por delante. De inmediato se subió a mi camión, comentándome que si no había problemas y se dormía por un rato, pues llevaba mucho tiempo sin dormir bien. La verdad es que ni chance me dio de preguntarle su nombre, solo le respondí que yo la despertaría cuando llegáramos a Cuernavaca. Prendí el radio para escuchar música y platicar con el resto de mis camaradas, que al igual que yo andaban transitando en aquel momento. Les pedí una quintilla, esto es información sobre el estado de la carpeta asfáltica. Un compañero me respondió que tenía libre para bajar, por lo que inmediato me aventé con mis 67 toneladas que llevaba de carga esa noche, cuando ya estaba a punto de salir de la pera, que es una curva muy peligrosa en el lugar. Lo que mis ojos vieron en ese momento fue algo verdaderamente escalofriante y terrorífico. La luz de los reflectores del primer puente que está entrando, alumbraron el camarote del camión. Cuando vi a la mujer que llevaba parada de cabeza, quise voltear pero escuché una especie de bramido. Un olor putrefacto como de animal muerto se empezó a sentir muy intenso. Escuché como esta mujer me decía con una risa burlona, te ando buscando, aventándose ferozmente al volante. Pero esta ya no era aquella mujer que anteriormente había visto, sino que ahora esta era una horrible anciana con cabello cano y unos dientes tan afilados como los de un vampiro. Su cuerpo completamente deteriorado, el cual despedía un olor nauseabundo que casi me hacía vomitar. Sus fétidas manos me tomaron del cuello. Yo como pude me defendí. Una de mis manos la golpeó fuertemente, pero en ese momento ella me mordió. Me traté de orillar lo más rápido que pude, y con gritos de horror pedí por ayuda. Esto fue a la altura de la comunidad llamada La Varona. Por suerte un taxista que se encontraba muy cerca de ahí, y un colega trailero que se encontraba en la gasolinera del otro lado, se saltó la malla de contención para ir en mi ayuda también. Yo ya me encontraba bajo para ese momento. Abrí la cajuela del camión que trae una perilla, y abrí también la escotilla del camarote. El chavo que venía cruzando entró a mi camión, pues todos pensaron que se trataba de una emergencia médica. Cuando volteé el taxista estaba ya junto a mí a la orilla de la carretera, con la puerta abierta para lo que se creía sería la emergencia. De pronto el compañero que se había subido al camión, bajó de un salto dando un tremendo grito. De inmediato de la puerta del camarote, se asomó un animal parecido como a un perro, pero con la cara de un cerdo. Esta cosa era horrible. Esta abominación hizo que nos asustáramos como nunca. Cruzó corriendo rápidamente los dos sentidos de la carretera. Un vehículo que venía se frenó de golpe para no atropellarlo. En ese momento la gente de la gasolinera nos gritó diciendo que estaba por atrás del negocio. Corrimos todos despavoridos en busca de aquel animal. En eso el federal que se encontraba a lo lejos, nos vio y de inmediato se dio la vuelta, pensando que se trataba de algún robo. Revisamos la gasolinera por todos lados, pero esa cosa jamás la encontramos. Resignados ya dimos parte al federal de lo que había ocurrido, pero este nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues no se creía a esta historia, a pesar de que los de la gasolinera le comentaron lo que habían visto también. Cuando el federal revisó mi unidad, encontró la cama del camarote llena de hormigas y pulgas, así como también las cobijas y la demás ropa que llevaba ahí. Todo lo tuve que quemar en ese mismo momento. Estaba muy asustado ya. Le tuve que hablar a mi coordinador. Este me dio la orden de meter los remolques a la gasolinera, y yo me quedé a descansar el resto de la noche ahí también. No me podía reponer aún de todo aquello. Al siguiente día continué con mi ruta. Pasaron los días y la verdad es que yo seguía muy mal. Además de que cosas extrañas siguieron aconteciéndome, así que mejor decidir a ver a un señor que cura. Esto en el mismo lugar donde vivo. Él me dijo que lo que aquella noche subí a mi camión, era nada más y nada menos que un diablero, mejor conocido como un nahual. Este señor me ayudó a salir adelante, pero a la fecha es algo que no logro olvidar aún. Les quiero dar las gracias por haber escuchado mi relato. Para algunos sé que quizás no sea real todo esto que te acabo de contar, pero les puedo asegurar que aún tengo las cicatrices que aquel animal me dejó esa noche.